vale chicos aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy sábado chicos ya estamos en este maravilloso fin de semana y bueno chicos aquí está su canal de crono y en este primer vídeo chicos te traigo otro fix más vale de la versión 1.4.5 que ha salido del spiderman 2 ok ojo al dato chicos lo voy a dar como noticia ok ya que el día de ayer cuando saqué uno de los vídeos de spiderman 2 pues bueno se me ha bajado el vídeo ok entonces bueno en ese sentido pues bueno voy a dar como noticia ya saben que de todas formas se puede conseguir en google fácilmente lo que es el discorde de los brasileros ok acuérdense que fue brasil uno brasileros programadores brasileros los que sacaron el port del spiderman 2 así que bueno ya saben que lo tienen que buscar por google pero yo en estos vídeos no puedo dar ningún tipo de acceso a este a lo que es el disco directo obviamente de esta persona de estas personas ok de todas formas vuelvo a repetir es bastante sencillo encontrarlos por internet así que bueno como noticia lo vuelvo a indicar acaban de actualizar la versión hot fix vale la última el último arreglo para la versión 1.4.5 y trajo el siguiente parche de notas ok e indicó los siguientes arreglos bueno el césped alrededor de la ciudad ahora funcionan correctamente y ya no aparecerá como una textura simple azul o roja el los los lentes de luz en toda la ciudad están funcionando correctamente ahora y ya casi están a proporciones uno a uno con respecto a la propia playstation 5 los camiones de bomberos de toda la ciudad ahora funcionan correctamente y vierten el agua en lugar de sustancia viscosa las fuentes de toda la ciudad bueno todas las fuentes de la ciudad ahora funcionan correctamente bien y ya no emiten una luz brillante durante la noche los spider bots de toda la ciudad ahora funcionan correctamente y no emiten cuadrados blancos se han actualizado los faros de los vehículos urbanos ahora deberían verse más agradables el sentido arácnido vale de de spiderman se actualizó y se muestra ahora correctamente bien se ha corregido también la vista previa de la trayectoria de los minijuegos de baloncesto anteriormente cuando este tú hacías lo que son los minijuegos de baloncesto ok en la feria y demás pues si tú colocabas lo que es el trayecto bueno no del de la cesta para ser de para para ser la cesta pues bueno se desviaba siempre el balón pues pues bueno eso era debido a que la trayectoria estaba errónea pues bueno ya lo han corregido que ya ya las trayectorias van a iban a encestar bien el balón ok el impacto de los proyectiles dejados en la arena ahora se muestra correctamente bien se actualizaron los sombreadores del cuerpo de venom en los escenarios de eventos ya no tienen cuadrados blancos proyectados por las fuentes de luz las pantallas de algunas sino de todas las computadoras portátiles ya no están en blanco y funcionan correctamente bien la las pantallas de algunas sino de todas las cámaras de seguridad ya no están en blanco y funcionan también correctamente bien el dibujo de la cara malvada en la casa de tía mei ya no está duplicado ok anteriormente tuvías dos caras pues bueno ya o ella no está duplicado una vez una sola la red de enemigos capturados ahora se muestra correctamente bien algunos trajes específicos de espalma ya no emiten tanta luz como como el sol en el cielo ok se ha ajustado el traje negro de peter y sus variaciones se han ajustado el traje y las variaciones del symbiote de peter se ha ajustado el traje de antídotos y variaciones de peter se han arreglado el traje negro clásico de peter que incluye sus cuatro estilos el estilo de traje predeterminado el traje morado el blanco y el que cambia de color se han arreglado también los trajes de humo y espejos de miles morales que incluyen sus cuatro estilos que sería el predeterminado el blanco el verde y el rojo chicos así que bueno todo esto arreglos han sido bueno ya ya traídos hasta hasta ahora creo que con esto si ya estamos casi ya cerca de la perfección absoluta no de poder disfrutar al 100% no del juego ya saben que el juego se puede pasar perfectamente bien desde el principio a fin ok sin ningún tipo de problema pero claro que daban bus gráficos que habían que solucionar y bueno aquí han solucionado un montón de ellos ok de hecho llevamos llevamos desde la 1.4.2 no en adelante que han sido puras correcciones gráficas y ya lo vuelvo a indicar el juego está casi perfectamente ya disfrutable con todo y gráficos incluidos ok así que bueno chicos de verdad que está para disfrutarlo ok con respecto del vídeo de ayer chicos que indico que me bajó youtube pues bueno este yo en ese vídeo indicaba que hay un archivo que está rondando por la red ok que es el spider man 2 que está totalmente completo vale hasta la 1.4.5 sin necesidad de descargarse que si el juego va a hacer luego las tres actualizaciones de los audios para luego la última actualización 1.4.5 bueno en fin etcétera etcétera entonces hay un único archivo que está rondando por la red que ya lo tienen todo ok lo vuelvo a indicar esto lo digo como noticia ok no no puedo dejar ningún tipo obviamente de enlace para este para obtenerlo que no creo que eso es obvio pero vuelvo y repito como noticia está en la red vale se puede se puede encontrar por ahí ok de todas formas como siempre chicos ya saben que cualquier duda consulta la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios o tienes un canal de discos de más de seis mil personas donde donde también pueden ingresar y pedir cualquier duda que tenga sobre todos estos temas de yu su su yu ru y en xenia pcc x2 el spider man 2 por de pc bueno en fin etcétera etcétera ok así que nada chicos de verdad espero te haya gustado este vídeo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo no te olvides de darle like y suscribirse hasta la próxima cha cha chao